Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Aumento para jubilados y pensionados ANSES. Confirman la fecha de pago y el bono para julio de 2024. Atención porque hay cambios. Además, los jubilados podrán acceder a un crédito exclusivo. ¿Cuáles son los requisitos? Y finalmente, la doctora Griselda Ramírez de Carbó, abogada previsional, anunció cambios importantes para jubilados y pensionados para el mes de julio. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. Pese a que Javier Milei lo puso en duda, el Ministerio de Economía confirmó ámbito que en julio se pagará un nuevo bono de 70.000 pesos a los jubilados y pensionados, mismo ajuste que vienen cobrando desde el mes de marzo. ANSES entregó por cuatro meses consecutivos un bono de 70.000 pesos para reforzar los ingresos del sector. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, en junio de 2024 el haber medio, incluyendo el bono que no está sujeto a la movilidad, se ubica aproximadamente un 37% por debajo del nivel registrado en el 2017 y el aumento promedio de este mes será de hasta el 3,2%. Habiendo confirmado el bono para el mes de julio, se estableció el cronograma de pagos para el mismo mes. El mismo presenta algunos cambios debido al feriado del 9 de julio. Toma nota. Pensiones no contributivas. Documentos terminados en 0 y 1, lunes 8 de julio de 2024 Feriado martes 9 de julio, Día de la Independencia Documentos terminados en 2 y 3, miércoles 10 de julio de 2024 Documentos terminados en 4 y 5, jueves 11 de julio de 2024 Documentos terminados en 8 y 9, viernes 12 de julio de 2024 Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo Documentos terminados en 0, lunes 8 de julio de 2024 Feriado martes 9 de julio, Día de la Independencia Documentos terminados en 1, miércoles 10 de julio de 2024 Documentos terminados en 2, jueves 11 de julio de 2024 Documentos terminados en 3, viernes 12 de julio de 2024 Documentos terminados en 4, lunes 15 de julio de 2024 Documentos terminados en 5, martes 16 de julio de 2024 Documentos terminados en 6, miércoles 17 de julio de 2024 Documentos terminados en 7, jueves 18 de julio de 2024 Documentos terminados en 8, viernes 19 de julio de 2024 Documentos terminados en 9, lunes 22 de julio de 2024 Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1, martes 23 de julio de 2024 Documentos terminados en 2 y 3, miércoles 24 de julio de 2024 Documentos terminados en 4 y 5, jueves 25 de julio de 2024 Documentos terminados en 6 y 7, viernes 26 de julio de 2024 Documentos terminados en 8 y 9, lunes 29 de julio de 2024 Continuando con las noticias del día, dentro del contexto que atraviesa el país, los jubilados deben contar con un ingreso para poder mantenerse En ese sentido, Banco Nación cuenta con diferentes líneas de créditos para este sector de la población En caso de no contar con un beneficio o querer cambiar de sucursal, esta es una de las opciones más viables Asimismo, cabe recordar que el Banco Nación es un ente estatal y que quedó fuera del proyecto de privatizaciones de la Ley Bases Estas son las cuatro líneas de créditos que ofrece el Banco Nación Nación Privi Channel Venia Para jubilados y pensionados que perciban sus haberes en esta institución Plazo hasta 60 meses Monto mínimo de 5.000 pesos y máximo de 15 millones de pesos Afectación de ingresos de hasta el 35% de los ingresos netos mensuales Considerando otras deudas que el solicitante posea en esta u otras entidades Nación Privi Channel Para jubilados y pensionados que no perciban sus haberes en esta institución Solo podrán acceder al crédito a través del código de descuento en haberes por el sistema e-descuento Plazo hasta 36 meses Monto mínimo de 5.000 pesos y máximo de 15 millones de pesos Afectación de ingresos de hasta el 35% de los ingresos netos mensuales Mi Compu Jubilados Para jubilados y pensionados de ANSES que deseen adquirir equipos de primera tecnología Con la mejor financiación Plazo hasta 40 meses Monto mínimo de 5.000 pesos y máximo de 800.000 pesos Afectación de ingresos de hasta el 30% Adelanto de haberes Para jubiladas y pensionadas que perciban sus haberes a través de Banco Nación Plazo de única cuota Pago íntegro al momento de registrarse la acreditación de haberes en una única cuota Que se cancelará automáticamente al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización Monto mínimo de 1.000 pesos y máximo de 500.000 pesos Como acceder a los créditos de Banco Nación para jubilados Aquellos que reciben pagos por parte de Banco Nación necesitan presentar su DNI válido Último comprobante de retiro o pensión y también su CUIL para poder tener acceso Por otro lado, quienes reciben dinero en otras sucursales deben entregar la misma documentación junto con considerar el cambiar la sucursal para mejorar sus credenciales Cuando un potencial beneficiario requiere un crédito del Banco Nación Se le realiza la evaluación de su situación personal Si posee compromisos financieros o deudas previas, se considera cuidadosamente si la aprobación del préstamo es viable Al resultar la evaluación satisfactoria, se procede con el otorgamiento del préstamo solicitado Para ello, hay que seguir una serie de pasos Paso 1. Ingresar al sitio web de Banco Nación iniciando sesión o registrándose Paso 2. Ir a la opción de Préstamos Paso 3. Seleccionar el monto, destino de los fondos y la cantidad de cuotas Paso 4. Confirmar y validar todos aquellos datos que fueron solicitados por el banco Paso 5. Confirmar el envío de la solicitud de préstamo Paso 6. Al finalizar, el sistema enviará un mensaje para informar cómo se comunicarán sobre la aprobación del crédito Y para finalizar con las novedades del día La doctora Griselda Ramírez de Carbó, abogada previsional Anunció cambios importantes para jubilados y pensionados para el mes de julio Tomá nota de lo que decía Por suerte, se sacó el tema de la derogación de la ley 27.705 Así que, como estaba previsto, hasta marzo del 2025 Aquellas mujeres que tengan 60 años de edad O hombres con 65 años de edad Y que no completen los 30 años de apoyo Podrán acceder a este plan de regularización de deuda previsional Por suerte O sea, esto significa que los trámites que estaban en marcha Y los que no se han iniciado todavía De personas que no tienen la cantidad de años para jubilarse Pero si la edad van a poder hacerlo Exactamente Los que están en marcha ya tienen un derecho adquirido A esos nadie los iba a tocar Si no, teníamos la posibilidad de acudir a la justicia Los que estaban, digamos, ahí en debate Era aquellos que no han cumplido la edad todavía Y que la iban a cumplir en los meses sucesivos Y a los cuales encauzamos en su momento Teniendo en cuenta este plan de regularización ¿Es cierto? Que va a ser hasta marzo del 2025 No creo que se vuelva a prorrogar Así que todas aquellas personas que estén en condiciones Bueno, a trabajar ahora para poder presentarlos Como se había previsto en su momento Otra cosa que se dejó de lado, Cristian Es el monotributo social El monotributo social estaba previsto que se sacara Y ahora se prorrogó por 90 días Así que lo ajustaban también sobre ascuas Si iban a tener o no el monotributo social Que además de tener el aporte correspondiente Y de ser compatible con otras prestaciones Le da la posibilidad de acceder a una obra social También van a poder tenerlo por 90 días O sea, solamente por 90 días a partir de ahora Porque yo me acuerdo Acá hablamos con los representantes de monotributistas asociados Y nos decían que ellos le habían pedido a los diputados Que lo incluyeran a los monotributistas Porque no los tenían originalmente incorporados a la ley Los diputados accedieron a incorporarlos Pero ahora senadores los borró Los sacó a los monotributistas sociales No, no los sacó Se prorrogó por 90 días Y hubo todo un cambio del monotributo Que los va a favorecer a los monotributistas No así a los autónomos que seguimos siendo castigados Porque somos los que aportamos Y los que no tenemos ningún beneficio Pero el monotributo social Que prácticamente es el monotributo que paga el Estado La persona paga muy poco Pero tiene acceso al aporte previsional Y a la obra social Ese se prorrogó por 90 días Veremos qué pasa Estaremos atentos para poder informar Claro, después de esos 90 días ¿Qué es lo que sucede? Pero por otro lado Ahora esto vuelve a diputados ¿Todos estos cambios o todavía? Vuelve a diputados Pero ya se sacó el tema de la moratoria No tenemos que tener miedo Ya se sacó junto con otros temas Y no se va a volver a tratar Claro Porque el gobierno está anunciando Que en diputados podría volver a incorporarse A algunos temas que senadores dejaron de lado Como por ejemplo las privatizaciones O el régimen de ganancias O el de bienes personales El de bienes personales Pero la moratoria hubo un acuerdo en común Que se respete Que hasta marzo del 2025 Que no se toque, no se derogue Así que seguiremos trabajando por aquellas personas Para que puedan acceder a este plan de regularización Y los que no tienen la edad, Cristian Que son aquellos trabajadores activos Que cuando van a llegar a su edad jubilatoria Sea 60 la mujer o 65 el hombre Estamos aprovechando la 24-476 Que esa sí es una moratoria y que es baratísima Con la cual no pagan ni siquiera 9 mil pesos Comprando 10, 11 años Y a su vez haciendo uso de las UCAP La Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales Que te permite regularizar años a través de este plan Y entonces de esa forma llegar cuanto antes Una vez que se derogue la 27-705 En marzo del año que viene Poder llegar a cumplir la mayor cantidad de años posibles Esa es una interesante alternativa, ¿no? Para mucha gente Muchísima gente Estamos yendo diariamente Además de los turnos de la 27-705 De los beneficios de feliz cumpleaños Porque también hay gente que ha aportado toda la vida La posibilidad de acceder a las UCAP Como te dije recién Y de completar los años faltantes No es barato Al día de hoy sale 242 mil pesos cada año Pero bueno, la gente que puede hacerlo, lo hace Claro, para tratar de llegar al momento de la edad de jubilarse Con la seguridad de que lo van a hacer Es posible Aquí a nivel de la provincia, doctora No hubo más novedades que la presentación del plan del gobierno provincial Para reforma de rescate de la caja de jubilaciones No se ha avanzado demasiado No, hasta el día de hoy no se dieron más noticias Más que ese famoso plan de rescate Y estamos a la espera de las novedades Sí se dio a conocer a nivel nacional ya El aumento de julio, Cristian Es de 4,1% Pero no voy a dar el importe de las prestaciones todavía Para no confundir a las personas Porque recién están cobrando Entre hoy y mañana La segunda tanda, por así decir De jubilados y pensionados nacionales Así que en los próximos encuentros Vamos a dar las plaquitas De cuál va a ser el haber Que van a cobrar cada una de las prestaciones Y cuál va a ser el monto del bono Si se sigue pagando o no Que eso todavía no se va a conocer ¿Cómo? Los senadores habían propuesto Un porcentaje de compensación Para los jubilados nacionales Correspondientes al primer semestre Que era de un 8%, si no me equivoco 8,9% Por el tema del empalme Que se dejó de lado Y que se... Bueno, algunos quieren que se tenga en cuenta El IPC Y que se tenga en cuenta el empalme Y que se haga un reajuste semestral Del 50% Y otros proponen otro proyecto Muy similar al que estaba Con Fernández Pero bueno, veremos Todavía no se ha dirimido Cual de los dos va a progresar Y todo dependerá de la aprobación Que le dé a diputados Entonces al trámite de movilidad Al nuevo cálculo de movilidad jubilatoria El nuevo cálculo de movilidad Ya la ley de movilidad de Fernández Dejó sin efecto Empezó a recibir el decreto 475 Y a partir de julio Se aumenta de acuerdo Al índice de precios del consumidor Que publica el INDEC Por eso están bajo el aumento En 4,2 para julio Es una miseria Nuestros jubilados No van a tener prácticamente aumento en julio Claro, que es el índice de precios de mayo Exacto Dos meses atrasados Va y se aplica el julio Así es Perfecto, doctora Creo que a pesar de una gran cantidad de números Y de cálculos Que por ahí a los jubilados Se les dificulta comprender Como a la mayoría de nosotros Este ha sido muy clara en la explicación Y me parece que sintética sobre todo Para informar las últimas novedades Gracias por visitar Trámite fácil ya Si el video ha sido de tu agrado Por favor Regálanos tu me gusta Deja un lindo comentario debajo Y considera suscribirte Ya que recibirás más información de este estilo